A mí me invitaron de una universidad de Puebla a presentar un monólogo que yo hago porque soy actriz, eso fue en el 2017, creería yo que como octubre, y en mi maleta yo llevaba las cosas de mi monólogo, entonces mi monólogo era como la historia de una guerrillera colombiana, entonces llevaba que si botas, camuflaje y esas cosas. Desde el aeropuerto de Colombia me llamaron por el micrófono y tenían mi maleta ahí y me pidieron abrirla, ya estando en sala de espera, lo cual me pareció extraño, pero dije quizás por el tipo de equipaje que llevo, como que no parece normal, ya me revisaron, me preguntaron que por qué había comprado el pasaje con tan poca anticipación, que a dónde iba, que a qué iba y demás, y les respondí todo. Y finalmente en migración, ya llegué a México, y en migración estoy presentando todos los papeles y me preguntan por el tiquete de regreso, y yo claro, ese no lo imprimí, lo tengo en el teléfono, me dijo no, no puede sacar teléfono, como así, o sea, mi check-in lo hice con el teléfono, por qué no lo puedo sacar, me dice no, no puede, pase a esa sala. En un lado estaban como los mexicanos, pues ellos simplemente presentan su pasaporte de otro color al nuestro, en la fila de la mitad eran como personas con visa, tampoco, no los revisan nada, y había una fila de solo colombianos. Y me dijo, dame un momentico, voy a corroborar que estas reservas sean reales, voy a llamar al hotel, no me contestan de tu hotel, entonces tenemos que hacerlos pasar a un segundo filtro mientras contestan. Ya nos ingresan a una habitación, y ya no éramos los únicos, pues cantidades de personas, todo el mundo ingresaba allá, y nosotros que un documento de diligenciar cuando ya nos llaman, y nos comienzan a revisar los teléfonos, los teléfonos desde que llegamos nos los quiten, ni en la fila siquiera podemos tener el teléfono, saqué el teléfono porque me solicitan como el tiquete, le digo que lo tengo en el móvil y cuando lo saco me dicen, no lo puede usar, entonces cómo le demuestro que si lo tengo acá. Pero nos hicieron pasar a otro cuarto donde había unas sillas y había varias personas, varias personas de las cuales todas eran colombianas. En esos días que yo estuve devolvieron alrededor más o menos como de 400, 300 a 400 colombianos. Habían peruanos, bolivianos, colombianos, habían varias personas ahí y habían niños también, entonces nos miraban como íbamos vestidos, las maletas que llevábamos, todo. Entonces, por ejemplo, ahí los agentes nos dijeron, no, como este en un momento nos hicieron a un lado de la fila donde estábamos. Volvieron, nos quitaron los teléfonos y nos quitaron los pasaportes. Cuando fuimos a entrar a ese cuarto, nos quitaron los teléfonos, nos quitaron los tiquetes de Bogotá a México y los pasaportes. Y ahí se los llevaron para un cuarto, ahí me llevaron para otro y en este cuarto había más de 50 mujeres. Y apenas entré a esa sala me quitaron el pasaporte y el teléfono. Las condiciones no eran nada agradables, éramos 40 personas en una habitación con colchonetas en el piso y había gente que llevaba ahí dos días. Dos días 14, días 15, así como iban saliendo, así mismo iban entrando. Colombianas, 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 todas colombianas. Las camas son de aluminio, o sea, a los que bajaban las colchonetas les tocaba dormir en el aluminio y ahí hacía mucho frío, mucho, pero mucho frío. En la sala me quitaron mi equipaje, no me permitieron avisarle a nadie que yo estaba ahí. A mí me dieron comida como a las cuatro horas de estar ahí, me hicieron quitar todo, me quitaron cinturón, cordones de los zapatos. Y ya nos hacen hacer una fila allá y como que quítese los cordones de los zapatos, quítese las correas, guarden todo en la maleta. Si tienen cosas de valor, guárdenlas y ya nos encierran en una habitación. No, nosotros ingresamos 12, llegamos allá más o menos a las 12, como a las 2 de la tarde nos ingresan en esa habitación y hasta las 2 de la mañana. Ellos solamente dijeron desbloquéeme su teléfono y empezaron a revisar, empezaron a ver conversaciones. A todos nos devolvieron, nos quitaron los pasaportes, no nos los entregaron hasta que volvimos acá a Colombia. Lo único que nos entregaron fue el celular. O uno de los, el marín precisamente que te digo que me amenazó, Goy me dijo, si usted hubiese entrado y dos cocas te lo dejan pasar más tarde. O sea, y yo, cuando se llama me dijo, no me quedo, ¿cómo así? El mando te dice, para ustedes poder, o sea, el mar nos tira como el lance para ver si nosotros le cogían. Goy nos dice como en tipo sarcástico, como ustedes necesitan 10 mil dólares para poder entrar a México. Y yo dije que yo no iba a firmar nada sin leer. Y el chico de migración me dijo, solamente lo puede leer sobre la mesa y tiene un minuto. Eran cuatro hojas aproximadamente, tres, cuatro hojas. Me dio, me dio, me da mucha rabia porque, ¿cómo es posible que te obliguen a decir mentiras? Para poder cumplir tus derechos. En una página que decía que mis respuestas en el segundo filtro no coincidían con el primer filtro. Entonces yo dije, ¿cuál entrevista? Si a mí no me han hecho nada. O sea, que si uno no firma este papel, no te dan ni comida, ni agua. Y mucho menos se dan los inquietes para devolverte. Una de las muchachas que estaba ahí optó por llamar al hotel. O sea, le dieron la llamada para que llamara a los familiares y ella lo que hizo fue llamar al hotel. Venga, a mí me tienen encerrado en migración y dicen que ustedes no responden, que el hotel nunca responde o nunca respondió. El gerente del hotel le dice, ¿cómo así? A ustedes la están esperando afuera del aeropuerto. Y uno de los policías, pues yo la amenazó, la amenazó. Le colgó la llamada así, súper, súper brusco, duro. Y la amenazó y le dijo que le iba a dejar a ella matida encerrada. Y me preguntaron, ¿por qué no te dejaron pasar? Dije, no sé, pero la excusa de ellos es decir, de que en el hotel no contestan. Y me dijeron, a mí me dijeron lo mismo. Y la otra, a mí me dijeron lo mismo. Y la otra, yo iré con cartel de invitación de mi hermano. Y me dijeron que mi hermano tampoco había respondido el teléfono. Yo venía escoltada por dos guardias, caminando por todo el aeropuerto de México. Sin cinturón, sin cordones en los zapatos. Así como si fuese una delincuente, me metieron al final del avión. Y ya ahí me regresaron. Llegué a México tipo 10 de la mañana y estuve de regreso en Colombia como a las 1 y media, 2 de la madrugada. Y ahí me preguntan por qué me devolvieron. Y yo le dije, no sé, porque no tenía el tiquete de regreso impreso. Dijo, pero usted tiene tiquete. Yo sí, acá lo tengo en el teléfono y le mostré. Me dijo, bueno, no sé por qué pasó esto. Me dijo, México no le puso ni sello en su pasaporte. México no envió un reporte. México no dice por qué la está devolviendo. Y lo que pasa es que México nos ha estado devolviendo a muchas personas de su perfil. Y yo así como, ¿cuál es mi perfil? Me dijo, sí, usted es una mujer joven, bonita, viajó sola. Me dijo, usted tiene todo el perfil de quien se va a prostituir a México. Te ingresan al avión como en una fila. Espera que ingresen un montón de pasajeros. Y tú ahí como en una fila retenido por unas personas como que, uy, esta gente, ¿qué? Estos son delincuentes o qué pasó. Eso fue la parte como fea porque nos ponen a hacer una fila y dos personas por un lado y dos personas por otro. Y como que no se salga de la fila. Ey, usted, y cójase de acá. Y no se salga de la fila. Usted, y lo van empujando. Y una mujer sí era como grosera con las mujeres. Nunca pensé, nunca pensé que fuera tan complicado. Porque si llevas todo comprado, tienes piqueta y regreso, tienes hotel, tienes tours, tienes todo. Pues nunca pensé que fuera complicado tu pasaporte al día. Nunca pensé que fuera complicado sino simplemente verificar hacia dónde vienes, qué vas a hacer. Ah, perfecto, tu sello, dale. Nunca, la verdad no. Son ocho vuelos, ida y vuelta, cuatro y cuatro. Son hotel durante tres días con desayuno, almuerzo. Son tours que teníamos, casi 20 millones de pesos. Las cuatro noches y los cinco días. ¿Quién nos responde? ¿Quién nos devolvió? Y no, no nos devolvieron ni un centavo. O sea, perdimos toda la práctica. O sea, perdimos toda la práctica.